Inició hace tres, cuatro meses atrás una instrucción fiscal en contra del señor alcalde del Cantón Girón y sus colaboradores. Un proceso, una investigación penal por presumírseles responsables de un delito de tráfico de influencias. El señor fiscal provincial en la audiencia se abstiene de acusar, sosteniendo hechos contundentes de reforma legal y sosteniendo de manera contundente que no tiene elementos de convicción para continuar el proceso en una etapa de juicio que así lo dice la normativa procesal en la legislación ecuatoriana. Y aquello motiva dictarse un auto de sobreseguimiento que implica, y esto lo debemos saber, que al dictarse un sobreseguimiento implica cuando no hay elementos de infracción, cuando no existen los absolutos elementos de infracción de tipo penal, de tráfico de influencias y no hay responsabilidad y participación del señor alcalde y de los funcionarios. Esto es importante para que conozca la ciudadanía y que se llegó a establecer en la investigación que jamás hubo perjuicio al Estado, que jamás hubo intervención del señor alcalde y de sus colaboradores en adjudicar ese contrato para beneficiarse económicamente. En otras palabras, no hubo acto criminal alguno, auto de sobreseguimiento de acuerdo al artículo 605, numeral 1 del Código Orgánico Integral. Ha concluido el caso y de manera clara y transparente, con total y absoluta honestidad, pueden ahora hacerse los análisis y decir que en verdad, el actuar del alcalde y los colaboradores ha sido honesta, para que no quede tela de duda en lo absoluto. Se ha concluido el proceso con este auto de sobreseguimiento.